Querida Cada momento de mi vida Yo siempre pienso solamente en ti Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta y nada bien Vete, vete, vete Querida Piensa en mí solo un momento y ve Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Vete, vete Querida Hazlo por quien más quieras tú Vete Yo quiero verte Que no me sienta y nada bien Vete En esta soledad, en esta soledad, que no me sientas nada bien. Tú me amaré, tú me sigas a mi, por lo que quieras tú más, ven, 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 más compasión de mí tú tienes, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas nada bien. Me sientas nada bien. Como el cielo, como los ángeles, ¡no! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Querido Querido Dime cuándo es todo México 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 ¡Ahhh! 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 ¡Oh yeah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! ¡A ahhh! ¡Ahh! ¡Neen noch nie! ¡Ahh! ¡Gracias!